Con alegría, pero con mucha responsabilidad. Es un orgullo poder servir a la ciudadanía desde esta institución, aunque nosotros vamos a estar solo un ratito porque nos va a tocar asumir el rol de canciller. Y también saludando la representación que el Partido Colorado tiene en el Parlamento, ¿está conforme con el resultado que se obtuvo en ese sentido? Creo que podríamos haber obtenido un resultado algo mejor, pero estamos conformes porque somos el principal socio de esta coalición. Tenemos una bancada no solamente numerosa, sino enormemente competente. Estamos asumiendo un compromiso muy fuerte de servir a la ciudadanía. Esa decisión fue tomada y creo que en los tiempos que vivimos, Uruguay tiene que mandar una señal muy clara de que si pertenecemos a un sistema interamericano, que tiene una carta democrática que nos obliga a promover y a defender la democracia como un derecho de los ciudadanos y a defender la vigencia de los derechos humanos, bueno, tenemos que tomarnos eso bien en serio. ¿Por qué Bolivia, un gobierno que todavía no ha tenido elecciones, un gobierno provisional, sí está en la agenda de invitados del gobierno uruguayo? Bolivia tuvo un quiebre institucional, una sucesión de irregularidades. Los países a veces viven esas crisis, pero tiene hoy una agenda en la que el 3 de mayo están convocadas elecciones libres con la participación de todos los partidos, con la supervisión y observación internacional y por ende haya allí en el futuro una salida. Creo que si ese fuera el mismo caso de los otros países también hubieran sido invitados.